En Las Delicias de Maite cocinamos pan casero, sin levadura, sin amasar y con harina común. Los ingredientes los pueden encontrar al final del vídeo o en la cajita de información. No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. Estar atentos porque después de este vídeo os dejo otra fantástica receta de pan casero. Lo primero que tenemos que hacer es nuestra pata de miel, que se trata de mezclar la leche con el zumo de medio limón. Una vez que lo tengamos bien mezclado, lo dejamos que repose entre 15 y 20 minutos. Veréis que la leche se corta, no os preocupéis que eso es lo que queremos y se espesará un poquito. Esto, vuelvo a repetir, es lo que queremos. Mientras la va a terminar, va reposando, vamos a ir poniendo los demás ingredientes en un bol. Primero vamos a poner los ingredientes secos, la harina, el bicarbonato y la sal y lo mezclamos todo. Una vez que ya haya pasado los 15 o 20 minutos, tendremos nuestra pata de miel. La añadimos y añadimos también el aceite. Y ya solo queda mezclarlo. Os va a sorprender como un pan tan fácil de hacer, tiene ese sabor tan rico. La verdad que es que es increíble. Lo mezcláis bien, o con la varilla como estoy haciendo yo, o con una cuchara. No hace falta nada más. Cuando ya no podáis mezclarlo más en el bol, vamos a poner un poquito de harina en la mesa de trabajo y ponemos la masa que hemos hecho. Y ya lo único que queda es amasar bien, para que se mezclen bien todos los ingredientes. Y vais a ver que no necesitáis mucho. En un par de minutos tenéis lista la masa de pan. Esto lo estoy haciendo en tiempo real. Así que ya vais a ver que es una maravilla. Ya os digo en el título, sin levadura, sin amasar y con harina común. Vamos, una masa de pan de lo más fácil y rápida. Cuando ya tengamos nuestra masa de pan lista. Lo único que tenemos que hacer ahora es darle en forma de pelotita y luego ponemos y aplastamos un poquito. Una vez que le hemos dado forma a nuestro pan, a nuestra masa, lo ponemos en la bandeja de horno que lo hemos forrado con papel de horno. Y le vamos a dar un par de cortes en forma de cruz. Tiene que estar bien cortado, que se abra. Luego lo metemos al horno a 200 grados precalentado durante 30 minutos. Mirad, así queda nuestro pan. Mirad que doradito y está súper crujiente. Una cosa súper rica. Me ha encantado. Ahora vamos a dejar que se enfríe. Mira, yo utilizo la rejilla del microondas. Lo cojo, lo pongo encima y dejamos que se enfríe. De esta manera no coge humedad ninguna. Mirad, os voy a hacer el corte para que veáis el pan por dentro, que es una maravilla. Os puedo garantizar que os va a sorprender el sabor. Porque nunca pensaréis que un pan que se hace tan fácil, pueda estar tan rico. Vamos a ver qué tal. Ahora mira la miga. Súper esponjosa, bien densita. Una maravilla. No te vayas aún, porque os voy a dejar otra fantástica receta de pan casero. En la delicia de maíz te cocinamos pan rústico. Te va a sorprender su sabor. Los ingredientes los puedes encontrar al final del vídeo o en la cajita de información. No olvides, después de ver el vídeo, darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. Este pan rústico que vamos a hacer hoy, como veis, es de un preparado. Compras el paquete donde viene la harina y solamente tienes que mezclarla con el agua que te pongas en los ingredientes. Este pan lo he comprado en el Lider. Estuve mirando y el que me decían que era el mejor, era el pan que se compraba en el Lider. Así que fui, lo hay de varios sabores, pero el que elegí fue este del rústico. Como veis, solamente hace falta dos ingredientes, que es la harina y el agua. El paquete trae para hacer dos panes, así que tenéis que poner en un bol la mitad y ponerle el agua que te ponga en la parte de los ingredientes. Es muy fácil. Le añadimos el agua, como estáis viendo. Hasta aquí bien, ¿verdad? Y ahora solo queda amasar. Si tenéis un robot que os amase, pues es estupendo. Yo, como veis, no tengo Luisa a mano y de dificultad, nada. Con que estéis unos cinco minutos, de esta manera, amasando para que se mezcle bien el agua con la harina, con el preparado del pan, es suficiente. Muy fácil, de verdad que es muy fácil. Y el pan te sorprende muchísimo el sabor que tiene. Si veis que tal, como estáis viendo, lo ponéis en vuestra mesa de trabajo y vamos a ir amasando. Muy poco, unos cinco minutos, cosa así, ya lo tenéis, la masa, veréis que tenéis la masa ya lista. Como he comentado, lo hay de varios sabores. Y desde que hice este pan, ya estoy deseando de comprar el resto de los sabores para probarlo. Cuando tengáis la masa lista, la ponéis en un bol, la tapáis y la dejáis reposar 30 minutos. Una vez que ya haya pasado este tiempo, pues le damos un par de vueltecitas, nada. Y volvemos a poner otra vez la masa en el bol. Como ya he dicho antes, volvemos a poner la masa en el bol. Volvemos a tapar y dejamos esta vez 45 minutos. Como veis, yo he cogido un molde redondo y lo he forrado todo con papel de horno, para que sea más fácil luego de desmoldar. Ponemos la masa que ya ha reposado en el molde. La vamos extendiendo un poco. Y lo metemos en el horno precalentado a 200 grados durante 60 minutos. Cuando haya terminado, sacamos, dejamos que se temple, desmoldamos y aquí tenemos nuestro pan. Mirad qué cosa más rica. Ya lo único que tenéis que pensar es cómo lo vais a utilizar. Yo en mi caso le he puesto un pate vegetal con un poquito de orégano y esto está riquísimo. Aquí tenéis los ingredientes de este fantástico pan rústico. Espero que os haya gustado, porque fácil es de lo más fácil de hacer. Y aquí tenéis los ingredientes para el pan casero, sin levadura, sin amasar y con harina común. Si te ha gustado mi receta, regálame un like. Me encantaría leer tu comentario. Y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. No te pierdas nada de las delicias de Maite. Sígueme en todas las redes sociales, los enlaces los tienes en la cajita de información.